Te escribí que dónde estabas, baby hoy llego tarde Que estoy en el estudio con los panados, tranquilo tienes que esperarme Y yo nunca dudé de ti, pero ese día tuve un mal feeling Toda la noche que me decías que era pa' siempre y que por mí te morías Como tranquilo te dormías, como a los ojos me veías Y yo nunca dudé de ti, siempre te creí, aunque lo presentía Es que tú eres un psicopata, tú no sientes na' Ella me escribió el DM, ella sí me dio la cara Diciéndome la verdad, pidiendo que la disculpara Que solo lo hizo porque haya su novio la engañaba Y con mamito la manipulaba Diciéndole lo que me decías a mí Creyendo que yo no me lo iba a decir Llorándome, qué fácil pa' ti mentir Solo te arrepentiste porque te descubrí, pero Paré de comer y no paré de llorar A ti ni en más nadie, ahora puedo confiar Si me amabas, ¿por qué coño me quisiste dañar? Sabías que era mi fan Toda la noche que me decías Que era pa' siempre y que por mí te morías Como tranquila te dormía Como a los ojos me veía Y yo nunca dudé de ti Siempre te creí, aunque lo presentía Tú eres un psicopata Tú no sientes na' Toda la noche que me decías Como tranquila te dormía Me dañaste perro, me dañaste mi a mí Me escapando a Caracas puedo alejarme de ti Que te rodeo, me dañaste mi a mí Me dañaste pra no, body Me dañaste si me deslavas Que te rodeo, me dañasta